Bueno, ahora ya, ahora se han de viaje. De viaje, con todas las semanas a soñar, a ver. Te tengo que decir que, como todos saben, que soy la chica de las curiosidades... Sí, pero en cada momento se han de decir... Ah, bueno, pero yo, bueno, va a... A Indonesia, se han de decir... Ah, yo tengo que soltar la curiosidad ya. A ver, la curiosidad. Resulta que la parábola orangután, pues si la dividimos, va a ser chido, son indonesia. Las sílabes orang significan hombre y után significa de la selva. Por lo tanto, orangután es hombre de la selva. Muy bien, ¿y por qué más miras a mí de China cuando decís lo de orangután? No, hombre, te miras, porque está tan muy cortad. Sí, bueno, anemos a ver, anemos a ver lo que más porten Ana Arnau y Laura Garay. Eso de orangután no me expliques que a mí, ¿eh? No, no, porque claro, tú y más China que... Para este verano, Laura nos propone olvidarnos de la rutina y el ritmo frenético de nuestra ciudad para zambullirnos en la armonía y el relax de las más de 10.000 playas que conforman Indonesia. ¿No es así, Laura? Así es. Bueno, tengo que decir que Indonesia es mucho más que playa, porque mucha gente cuando hablamos de Indonesia, bueno, casi que no lo conoce por Indonesia, sino que lo conoce por Bali. Entonces, Indonesia son muchísimas islas, es un archipiélago muy grande y es mucho más que playas y mucho más que Bali. De hecho, lo más bonito de Indonesia no es Bali. Entonces, es un destino que justo en nuestro verano, es la época de monzones en toda lo que es Asia, en Tailandia, Vietnam, pero justo en Indonesia no es época de lluvias. Entonces, es ideal para ir en nuestro verano. Y bueno, es una combinación, pues un poco de todo, que hace que sea un destino muy atractivo. ¿Y qué lugares son de visita obligatoria en este paraíso? Pues a ver, como sitios que no podemos perdernos, estamos hablando que hay muchísimas islas, pero no todas ellas están habitadas. Hay muchísimas islas pequeñas que no tienen ni población, ni recursos, ni nada. Entonces, solo hay vida animal y poco más. Pero sí que es cierto que la isla principal, donde se aterriza, donde está el aeropuerto internacional, que es Java, ahí sí que hay muchísimo tema cultural, hay conjuntos de templos budistas, hinduistas, muchos de ellos son los más grandes de Asia. Prambanan, Boroburur, hay muchísimas zonas que son de obligado paso. Y luego la isla de al lado, la isla pequeñita de al lado es Bali, que ahí sí que lo conoce más gente por tema de playa, pero las playas de Bali, como decíamos antes, no son las mejores de Asia, ni mucho menos. Entonces, dentro de Bali, pues hay zona de volcanes, mucha naturaleza, rozales, la zona de Quintamani, que tiene también muchos templos. Y bueno, hace que, combinando un poco estas dos islas, sea lo que nosotros al menos proponemos que hay que ver de Indonesia. Y con los paisajes tan increíbles que seguro que tiene, ¿qué actividades nos proponéis para hacer al aire libre? Pues a ver, en Indonesia, exacto todo se puede hacer al aire libre. Y bueno, predomina sobre todo lo que se puede hacer en 4x4, se pueden hacer rutas muy bonitas subiendo por los campos de arrozales, que muchas personas pueden pensar que aquí en Valencia también tenemos, pero para nada son iguales. Están como muy escalonados en la montaña, un color verde muy intenso, hay muchísimos paisajes impresionantes, y bueno, combinado también con lagos, volcanes... Entonces, todo esto hace que las actividades al aire libre sean, pues la verdad que muy agradables. Entonces, depende un poco de cómo sea cada persona, pues oye, se puede recomendar unas excursiones u otras, pero sí que es cierto que a todo aquel que le guste, pues un poco la combinación de templos, de la cultura asiática y sobre todo naturaleza, Indonesia es un destino perfecto. En Indonesia hay más de 240 millones de habitantes, por lo que tiene que tener una cultura muy rica y muy diversa, ¿no? Pues sí, lo que predomina allí es un país islámico, pero el hinduismo y el budismo han dejado mucha huella en todo lo que es el tema arquitectónico, el tema de costumbres, entonces hay muchas religiones que conviven, y bueno, en general los indonesios son gente muy agradable, muy abierta, muy hospitalaria, entonces para nada este tipo de mezcla cultural hace que sea un inconveniente, sino todo lo contrario. ¿Y cuántos días serían suficientes para conocer este destino? Pues a ver, depende un poco de lo que cada uno busque, porque lo que sí que nosotros aconsejamos es que para aquellos que quieran terminar en playa y sobre todo bucear o ver un poco paraíso, que es lo que se busca cuando sales un poco de tu ciudad y de, siendo que aquí tenemos playas, pues sí que sería aconsejable mezclar, por ejemplo, la isla de Java, como mucho más cultural, Bali con más naturaleza y también templos, y mezclarla, por ejemplo, con Lombok. Lombok es una isla que está al lado, mucho más pequeñita, y ahí sí que hay unos paraísos de playa espectaculares, entonces nosotros aconsejamos entre 13 y 15 días, porque llegar hasta allí tampoco se puede llegar con un vuelo directo, entonces entre 13 y 15 días sería una buena duración de viaje para conocer este destino. Si queréis conocer uno de los países más exóticos y paradisíacos del mundo, no dudéis en viajar este verano a Indonesia para disfrutar de unos paisajes y una cultura nunca antes conocidas. Muchísimas gracias, Laura. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre. Un placer. ¡Gracias!